Elizabeth Gutiérrez responde tras las críticas por volver con William Levy. La pareja de actores Elizabeth Gutiérrez y William Levy confirmaron su reconciliación tras un año separados. La noticia fue dada a conocer por Gutiérrez a través de una publicación en sus redes sociales. Según una entrevista que Gutiérrez concedió a la revista People en Español, la pareja decidió reconciliarse porque se dieron cuenta de que se amaban y que querían estar juntos. También dijeron que habían aprendido de sus errores y que estaban decididos a hacer que su relación funcionara. La reconciliación de los actores Elizabeth Gutiérrez y William Levy ha sido recibida con alegría por muchos de sus seguidores. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de algunos que consideran que la pareja no está haciendo lo correcto por sus hijos. Es por esto que Gutiérrez decidió responder de la forma más madura posible. Sonríe Escribió junto a un video que derrocha fuerza, seguridad y sobre todo felicidad. Esa felicidad que muchos otros fans sí celebraron por apostar por el amor y la familia de ambos.